Deportes Temuco debía debutar en el Campeonato Nacional este fin de semana frente a la Católica. Sin embargo, el paro de jugadores dijo otra cosa y los del Niolol debieron conformarse con un amistoso que se disputó en la cancha de amanecer frente a la Universidad de Concepción y en el cual se alzaron con la victoria por dos tantos a cero. Fue un entrenamiento bastante bueno, siempre es bueno hacer fútbol frente a grandes equipos así que la Udeconce no es la excepción, tiene un gran plantel, un grande jugador así que fue una muy buena mañana de fútbol. Estos minutos que hicimos frente a Temuco, más los que hicimos a mitad de semana contra Iberi, contra Guachipato si bien no nos va a alcanzar pero nos va a permitir saber en qué nos estamos equivocando para afinar detalles esta semana y si el campeonato empieza el fin de semana que nos toca un rival muy complicado frente a Palestino, ser capaces de tener la seguridad de que vamos a llegar bien. Un partido que sirvió para que el plantel no perdiera el training consiguiendo la fecha y tras cinco partidos entre Copa Chile y Amistosos cuatro victorias y un empate desempeño que los mantiene optimistas por el rendimiento que han alcanzado de cara al debut en la primera división. Y más allá del resultado que siempre es importante ganar, nosotros nos hemos propuesto intentar ganar siempre en todo, Amistosos, el torneo que sea o el partido que sea, rescatamos información relevante desde el ámbito constructivo, me refiero a potenciar aquellos elementos que se hicieron bien claramente corregir aquellos elementos que hay que mejorar y esa información nos va a servir para presentarnos bien en el primer partido va a ser un torneo duro, un torneo complejo, es nuestro debut en la división creo que hoy por hoy en los Amistosos hemos estado a la altura con equipos de primera división y claramente no ponerse techo. En tanto, durante la jornada de este lunes el Consejo de Presidentes de la ANFP aprobó el protocolo de acuerdo alcanzado la semana pasada con el Sindicato de Futbolistas Profesionales estableciendo un sistema de descenso proporcional no descendiendo equipo alguno a fines del 2016 dejando claro que la tabla de posiciones de este torneo más el de enero o febrero y el de transición serían los que incidan en el descenso de algún equipo a la división inferior recién a fines del torneo 2017 quedando ahora en manos del SIFU el decidir si terminan o no con el paro y así poder dar inicio a los torneos de la primera A y B de nuestro fútbol.